No sé qué puedo llorar No sé qué puedo decir que ya tus obras no lo digan Cómo medir con mis palabras la grandeza de tu entrega Cómo hablarle a nadie de tu amistad con Dios Cómo decir que poco a poco tú lo fuiste dando todo Cómo explicarles que también fue por nosotros Porque tú, May, marcaste una senda en el barritán Pusiste una estrella en la oscuridad Confiaste en nosotros Porque tú, May, hiciste más que un acto de caridad No diste una limosna de tu amor Nos lo entregaste todo Confiaste en nosotros Con tu alegría en bandolera Fuiste volando la tristeza Fuiste sembrando ilusiones Cambiando los corazones Y sin darte cuenta Te fue gastando el amor Y un buen día te marchaste Y que solos nos dejaste Pero ya ves Aquí quedó tu amor Porque tú, May, marcaste una senda en el barritán Pusiste una estrella en la oscuridad Confiaste en nosotros Porque tú, May, hiciste más que un acto de caridad No diste una limosna de tu amor Nos lo entregaste todo Porque tú, May, marcaste una senda en el barritán Pusiste una estrella en la oscuridad Confiaste en nosotros Porque tú, May, hiciste más que un acto de caridad No diste una limosna de tu amor Nos lo entregaste todo Porque tú, May, hiciste más que un acto de caridad Pusiste una senda en el barritán Pusiste una estrella en el barritán Pusiste una estrella en la oscuridad Pusiste una estrella en la oscuridad Pusiste una estrella en la oscuridad